Bueno chavales, bienvenidos de nuevo al canal, ya estamos por aquí por Gran Turismo 7 de nuevo Estamos ahora mismo probando todo lo que hay nuevo de la actualización y os voy a enseñar un poquito qué es lo que hay, ¿vale? Vamos a hacer un repaso de todo lo nuevo y luego vamos a hacer una carrera con el Nissan nuevo, con el Nissan este super siluete, como se llame En Monza, en la diaria CES, porque es R3, el Nissan nuevo es R3 Así que lo vamos a probar Coño, un Adrijan Salvaje ¿Dónde está? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? Pues nada chavales, lo he dicho, vamos a ir a ver los nuevos, ¿vale? Un momentito Y luego ya le damos caña a la siguiente, a la carrerita para que probemos el Nissan nuevo, ¿vale? Vale, ya cogeremos por aquí el mando Aquí ya, por lo que podéis ver, ya tenemos aquí el coche nuevo, uno de los nuevos El 918 Spyder de Porsche, que lo compré ayer Es un coche tracción a las cuatro ruedas, 887 caballos y es de calle, como quien dice, de calle Pero va por PR, así que no es ni GR1, ni GR2, ni nada por el estilo Precioso, la verdad es que sí, la verdad es que sí que está guapo, tío Y nada, vamos a ir primero de todo, vamos a ir a comprar los otros dos coches que están aquí en el mercado de coches legendarios Porque la actualización fue ayer, pero los dos coches nuevos, que son estos dos, han salido hoy, ¿vale? Un día después de la actualización ¿Por qué? Pues la verdad que no lo sé, pero han salido hoy El Maserati A6 GCS 53 Spyder del 54, que no lo vamos a utilizar nunca en la vida No lo vamos a utilizar nunca, seguro, pero bueno, aquí está Y el otro coche, el Nissan, que el Nissan ya sí que lo vamos a utilizar porque es R3 Y vamos a ver, porque viene con 569 caballos de fuerza Y cuando le apliquen el BOP para Diaria C, vamos a ver cuántos caballos tiene ¿Y mil kilos de qué es eso? ¿Mil kilos? Bueno, fuf No, la mete 300 kilos Yo creo que sí, yo creo que sí Está guapo, ¿eh? Debería ser un grupo diferente, debería ser un grupo B Un grupo B, exactamente No, no, este es grupo 5 Grupo 5 Grupo 5, era este Sí, pues eso es una categoría de Estados Unidos Claro, claro Que estos coches zumbaban, ¿eh? Eran rollo con un grupo B, pero de circuitos Estos coches no eran coches que zumbaran como un GR3, no, no, no Estos coches zumbaban bien, ¿eh? Había el Audi El Audi 4, ¿no? Un Audi 80 o algo así Ah, hay algo de estos, ¿eh? Como este Algo de estos Y el Porsche este que es precioso, tío Que no lo compro todavía, pero lo compraré más para adelante Y nada, chavales, vamos a ir del tirón a probar las cositas nuevas Lo primero que me he dado cuenta que hay nuevo Ha sido ayer que me metí en las carreras diarias Y vi que hay chat dentro de la sala ahora Chat de esto predefinido, igual que en Gran Turismo Sport, ¿vale? Era una cosa que hacía falta en realidad No mucha gente se ha quejado Pero hacía falta Después tenemos un par de menús nuevos de café, creo que era Que ya sabéis, nada importante Y luego también en las salas multijugador, chavales Voy a crear la sala un momentito para que veáis lo que digo Se pueden comprar los neumáticos Puedes comprar neumáticos nuevos dentro de la sala O sea, estás dentro de la sala Y puedes comprar los neumáticos sin tener que salirte de ella Eso la verdad que está bien porque Tener que salir para afuera de la sala Porque se te ha olvidado comprar neumáticos de competición blando Es una mierda, por ejemplo Aquí tenemos otra de las cosas nuevas que han metido Cargar ajustes de sala Aquí está, a ver ¿Y por qué tengo yo esto aquí? Porque ayer hice yo uno de prueba Ayer hiciste uno de prueba, vale Pues vamos a cargarlo Y creamos sala Ahí está, listo Entonces ahora se pueden cargar y guardar ajustes de sala Para que no tengamos que estar haciendo la sala siempre de nuevo Y ahí está, sala cargadita Le damos aquí al cuadrado, al chat Y aparecen todos los mensajes predefinidos de Gran Turismo Sport Los mismos exactamente Son exactamente los mismos Así que nada nuevo Pero bueno, así es falta ¿Qué pasa? Que esto viene tarde Viene seis meses después del lanzamiento del juego Entonces Luego tenemos ¿Dónde está lo de comprar los neumáticos? ¿A usted de coche? Ah, aquí vale Tienda de competición Vale, perfecto Tienda de competición Aquí tenemos los Vamos, es que podemos comprar más cosas Aparte de los neumáticos Aparte de los neumáticos Podemos comprar el lastre Y el limitado de potencia Por si tenemos que bajar peso O subir peso Al coche O subir caballo O bajarlo Aquí tenemos todo esto ¿Vale? La verdad que esto está bien Esto no estaba en Gran Turismo Sport Porque en Gran Turismo Sport Los neumáticos no había que comprarlo Entonces no hacía falta Pero aquí sí que hacía falta Y hubiese estado bien Que hubiera estado desde el principio del juego Pero bueno Vale, tenemos ahora mismo Chavales Aparte de que tenemos Un nuevo VOP Que lo han tocado Muy poquito en realidad Pero lo han tocado Han metido Tres diferentes VOP ¿Vale? Ahora En realidad ha sido un VOP Un poco raro Ha sido una cosa rara Han tocado VOP Según los tipos de circuitos Según los tipos de circuitos Han puesto tres tipos de VOP Diferentes Han puesto un VOP De baja velocidad Otro VOP De media velocidad Y otro VOP De alta velocidad El de alta velocidad Por ejemplo Se utiliza en Monza En la carrera de Area C ¿Vale? Luego el de media velocidad Se utiliza en muchos circuitos Y el de baja velocidad Solo nos hemos dado cuenta Que se utiliza en Laguna Seca No sabemos si hay otro circuito más En el que se utiliza el VOP De baja velocidad Pero en Laguna Seca Seguro porque nos lo han confirmado Así que ya veremos Cómo evolucionar esto Pero el VOP Que más cambios ha sufrido Es el de media velocidad Así que me imagino Que será el que más se utilice El de media velocidad El de alta velocidad Hace un poquito Lo que han cambiado Ahora va a ser algo raro Porque el mismo coche Por ejemplo El Supra En el de alta velocidad Le han metido un poquito Más de potencia Y demás Es un ejemplo Pero en el de media velocidad Dejan el coche Como está de base De la anterior actualización En el de baja velocidad Le quitan 10 kilos de peso Es decir Que te vas a encontrar Que el mismo coche Son tres coches diferentes Ahí está El mismo coche Son tres diferentes rendimientos Va a ver que según el VOP Que está aplicado Según cada circuito Va a ver que hay probando Ahí está Entonces ahora mismo No solo a la hora de Leyes y marcas No solo hace falta Echarle cuenta al circuito Y a la marca que elige Sino que también Cada coche Tiene tres configuraciones diferentes Y según el circuito Que caiga Tiene una configuración U otra Eso va a ser una locura Yo sinceramente Esto no lo veo Pero si funciona bien Pues nada Pues perfecto Vale vamos a entrar En el circuito Un momento Mira VOP aplicado Para este circuito Alta velocidad Ahí lo tenéis VOP de alta velocidad Ahí arriba lo pone 569 caballos Cuidado con 569 caballos Y 1055 kilos Que esto para la diaria Puede ser una bala Si es que no pesa nada El coche Puede ser una bala Ve aquí pone VOP aplicado A De alta velocidad Ahora distinguen Los tipos de VOP Diferentes A Y sea el de alta velocidad B M el de media Ahí está Y ves el de baja Y ves el de baja Y luego ya Este coche por ejemplo No sabemos Cómo se quedaría Con el VOP De baja velocidad O con el VOP De media Es una incógnita No lo sabemos Exactamente Los reglajes Lo que es la altura Del coche Las barras Amortiguación No cambia Todo eso no cambia Lo único que hace el VOP Lo que cambia Del VOP De alta velocidad A media O a baja velocidad Lo único que cambia Es el peso del coche Y los caballos Nada más De reglaje No tocan nada O sea Eso es lo único Que Que debéis tener en cuenta Porque el reglaje Es el mismo Vale Vale gente Se supone Se supone No lo he probado Pero me han estado diciendo Que todavía hay coches en sala Que desaparecen O mierdas de estas Ya sabéis como va el tema De las salas online Que está un poco mal Carreras Carreras que no se pueden iniciar Porque el juego no te deja Por cualquier razón Pero lo que sí he visto Que ha mejorado Tanto en el mode sport Como en sala Son los lagazos Los lagazos En el mode sport Ayer me llevé Toda la tarde en directo Parte de la mañana Y un caso de la tarde en directo Con Adri Y no vimos ni un lagazo No es que viéramos uno o dos No Ninguno O sea ninguno Eso está bien Porque al final Se va a poder pelear En condiciones El mode sport Pero Lo que es la sala Sigue un poquillo tocado Entonces Pues nada Vamos a probar Ahora mismo El Nissan En Monza En la carrera diaria C Vamos a probarlo Ya A ver si ha parecido Alguén A ver si ha parecido A ver si ha parecido Alguno ¡Todo Supra! ¡Todo Supra! ¡Ay! 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 ¡Ay!! ¡Ay! 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 cuidado que te meto skyline super siluete se ha metido en el top 13 del mundo pues nada vamos a probarlo chavales no hay más nada que hablar pues nada ya estamos aquí en la carrera vamos a salir segundo vale vamos a salir segundo con el skyline super siluete y lo que si nos hemos dado cuenta es que corre un pelín más que el supra corre más que el supra así que es verdad que le falta aceleración porque no se puede tener todo aquí y aparte el cambio de marcha es un poquito tosco porque es un coche del año 64 es normal así que estas son las 12 ventajas que tiene pero luego corre mucho más que los demás la rueda delante más chica que la de atrás espectacular vámonos y la aceleración del supra lo veis la diferencia que hay en la aceleración y mira que el supra no es bueno acelerando vamos a ver si puedo seguir adelante no otras bienes que va a costar con este coche con este coche no me va a penalizar seguro con este coche anda primo con este coche yo creo que te merece la pena salir de la curva con una marchita más para evitarte el cambio de marcha y por lo que veo que la rueda se puede frear más tarde si vale esta penalización para ponerle un poquito de picante a la canera no está mal detrás han matado unos pocos hasta aquí a partir de que le metes quinta ya empieza a recortar la azufra me parece a mi esto es tercera tranquilo y aquí habrá que meterle cuarta tal que ya nada no eso no funciona tiene que ir alto tiene que ir alto tiene que ir alto de revoluciones vale pues venga chaval empieza empieza la la competición ahora es verdad que no acelera nada corre una barbaridad pero no acelera nada es más hasta que no metes quintas no hay nada que hacer pero todavía me está sacando tiempo todavía me saca algo y ahora es cuando ya le estoy recortando ahora es cuando le recorto la azufra 26 es una barbaridad sin rebufo claro el frenado tardísimo la aceleración es brutal lo que pierde tío es brutal vale bueno pues nada hasta luego se ha puesto nerviosa pues nada vamos por el primero a ver qué tiempo va haciendo el primero a ver qué tiempo hacemos nosotros iremos comparando tiempos por vueltas y a ver si llegamos ya sabemos que de aquí ya salen tercera si le metemos cuarta en muerte 20 milésimas más o menos por segundo vale a ver qué tiempo hace él aunque mi tiempo no va a ser bueno ya te lo digo aunque ha sido mejor que el suyo no ha sido bueno pero ha sido mejor que el suyo así que si le estamos recortando poco a poco una barbaridad lo que corre hermano penalización de un segundo para adelante bueno pues que la aceleración te mete en esta mini recta que acabamos de hacer te mete una decima y media en aceleración es mucha tela este coche para circuitos así revirados no funciona bien circuitos con mucha aceleración y todo el rollo no va a funcionar sí pero te voy a decir una cosa este coche el Le Mans tiene que volar este coche con relaje con el tema del antilag y demás se le soluciona mucho la aceleración y cuidado se puede sacar bastante tiene un buen turbo sí, claro es lo que le pasa a mi es chula exactamente, tarda un montón en llegar arriba ahora te voy a arrancar las pegatinas me parece a mí no sabemos, vamos a ver si llegamos al corte peor vuelta que antes no sé, mejor no jugarse la última curva con este coche porque te hace menos nada, poca cosa, 2, 92 no está el McLaren F1 porque se lo han cargado pero está esto ¿vale? así que no hay problema es el primo del AliExpress pero... mira, mira, mira lo que me saca el Supra mira, mira mira la aceleración ¿eh? ahora sí que se va a ver bien lo que te saca el Supra en aceleración y vuelvo a insistir el Supra es malo acelerando ¿eh? es malísimo acelerando es de los peores pero es que esto ya es otro nivel ¿eh? mira, mira, mira como se escapa hostia, el tercero está allá ¿eh? se viene peleita por la victoria pero como hace Ascari hermano, que es fácil ¿eh? lo hace súper fácil Ascari todavía se me sigue escapando ¿eh? mira madre mía 37-7 va a marcar ahora de atrás viene rápido ¿eh? pero ahora sí que te voy a adelantar, imagínate ahora sí que te voy a arrancar las pegatinas quieras tú o quieras, vamos pues nada hasta luego madre mía para hacer un poco no la líes ahora se me va a pegar en cualquier trozo de recta que haya se me va a pegar al culo porque acelera más que yo en las cubas la sacaste sí, en las cubas la saco tiempo pero es que mira como viene ¿sabes? mira, 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 mira no me ha querido adelantar no ha querido adelantarme habernos matado ese se va afuera ha perdido agarre ahora, ¿eh? ahora me va a adelantar seguramente cuando metes quinta se te echa encima de una manera impresionante veis porque ahora viene con goma sucia sabía que se iba a ir largo por la goma sucia ¿lo veis? lo sabía que se iba a ir largo por eso he intentado hacer el enlacito me empuja entonces si me empuja me voy a poner 300, ¿eh? si me empuja me pongo a 300, fácil, ¿eh? te aviso somos tres luchando por los victorios ahora, ¿eh? cuidado y yo por la poca aceleración que tiene el cose después de Ascari y en la recta antes de entrar a la meta tengo las de perder, ¿eh? perfecto viene el tercero, ¿eh? que mal eso sí, lo que pierdo en aceleración se lo saco en recta y en curva porque en curva también va mejor que el supra, ¿eh? lo que pasa es que es demasiado lo que pierdes en aceleración y desgaste no sabremos cómo irá porque es una carrera con porus, no sabe de goma, así que... no sabremos tampoco cómo irá del todo, pero bueno, ya se probará 37,2 así, por la cara ahora ficamos rápido, ¿eh? ahora cuidado que le puede costar hacer cárcel de eso ya me estoy alejando de eso ya me estoy alejando y tiene el UFO en estas dos curvas le saco tiempo bastante si lo hago bien, claro en definitiva, chavales, este coche es el nuevo McLaren F1 ya lo tenemos no sabéis de menos el McLaren F1, pues aquí lo tenéis no es el McLaren, pero corre más o menos como él porque el McLaren se ponía en Le Mans que es la que tiene la recta más larga a 2.93 más o menos y este coche ya te digo yo que en Le Mans se pone a esa velocidad te lo aseguro porque con 1.055 kilos que pesa y 565 caballos creo que tenía se va a poner a esa velocidad seguro ahora estoy marcando 37 todo el rato para todo el rato, dos vueltas seguidas lo estoy manteniendo a raya, ¿eh? en esta vuelta le saca una decimita para de atrás a estas alturas en la vuelta anterior lo teníamos a 8 ahora lo tenemos a 9 esto si la verdad es que va de lujo, tío la única pega es eso la aceleración que tiene pero es que claro por algún lado tiene que flojear, ¿no? si no, entonces no tienes rival a ver, yo ahora me voy a recortar algo de tiempo acelerando se me ha enganchado otra vez el rebufo seguro pues ya Nissan tiene tres cosas de GR3, ¿vale? tened en cuenta esto para manufactura tiene tres cosas de GR3 y dos de GR4, ¿eh? tiene el GT500 de GR3, el GTR de GR3 y este también de GR3 y luego tiene el Silvia y el GTR de GR4 así que mucho cuidado con Nissan, ¿eh? va a la vuelta ahora se ha enganchado perfecto así que tendremos lucha por lo que veo en las últimas vueltas y el tercero se ha quedado atrás se acerca, pero... cuando este empieza a estirar un poco, el Supra se queda atrás, ¿eh? con el sister, es verdad, ¿eh? vale, pues vamos a tener lucha, ya vale, la última vuelta, ¿eh? nos van a quedar dos vueltas después de esta no, tres, nos van a quedar tres la vista interior, nada, la vista interior, un coche vacío con 18.000 relojes y ya está cosa no tiene nada ya lo tengo pegado, ¿eh? qué bien va, tío, va perfecto, hermana, es que va perfecto, ¿eh? va perfecto que sigue acercando es que por mucho que se acerque, yo creo que... si sigo así no me voy a atacar, ¿eh? si sigo así puede que no tenga opción de atacarme, ¿eh? lo que veis, aquí ya le estoy sacando tiempo matos, ¿eh? bueno, pues ha estado bien la carrera, ¿no? no se vale ha estado bien, ya sabemos que ya sabemos que el Nissan es el nuevo rival del Supra yo sabemos que el Nissan es el nuevo rival del Supra y y que tenemos nuevo McLaren F1 en R3, ¿no? así que vamos a ir dejando la carrera por aquí ya porque esto ya no sirve pero bueno, ya hemos podido ver el coche cómo va, el potencial que tiene y todo lo nuevo de la actualización así que nada, chavales, ya sabéis dejad vuestro me gusta vuestro botón de suscribirse ahí que os lo agradezco un montón y nada, gente nos vamos a ir viendo en los próximos vídeos, ¿vale? y en los próximos directos un saludito a todo el mundo chao hasta luego, Adrián